Estamos trabajando ya con el curso, mi primer libro ya, para que ustedes puedan aprender desde cero y paso a paso cómo crear un libro para niños y ponerlo en Amazon. Sí, este es uno de los libros que yo ya creé, como se los he estado mostrando antes. Aquí ya lo tenemos publicado en Amazon. Sí, es actividades divertidas con mariposas y es un libro de colorear y actividades para niños. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer hoy y que se lo voy a dar en un bono, es cómo pueden presentar esta maqueta para promover su libro. En caso de que ustedes lo quieran vender y no nada más lo hayan hecho para regalar. Y lo que vamos a hacer es utilizar una plantilla, sí, que les voy a regalar para los que se inscriban en el curso y puedan de una manera bien sencilla presentar sus libros así. Ok, entonces hemos estado viendo que el Photoshop es muy sencillo para crear muchísimas cosas que tengan que ver con ilustraciones. Pero también en el curso les enseñó cómo usar el Photopea, que es una versión gratuita del Photoshop, pero que la pueden tener en línea. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que voy a abrir el Photoshop y una vez ya abierto voy a traerme el archivo que digamos que es la plantilla. Ok, entonces me voy a ir a mi... y voy a abrir el archivo en Photoshop. Ok, este archivo también lo pueden abrir en Photopea. Una vez que lo abran, recuerden que lo primero que van a hacer, y esto lo vamos a ir viendo en el curso, es siempre irse a la ventana y abrir las capas. Ok, les va a aparecer esto. A simple vista se ve que es muy complicado, pero realmente es muy sencillo, porque lo único que ustedes van a modificar es donde dice tu página derecha, que es esta, tu página izquierda, que es esta, tu portada, que es esta. Y si quieren cambiar el fondo, sí, si yo quito este fondo, pues no va a aparecer que no hay nada, pero ustedes van a poder poner el fondo. Entonces, solamente hay que agregar tres imágenes, sí, que son estas tres. La página derecha, la página izquierda y la portada. Para hacer eso, una vez que ustedes abren la capa, simplemente le van a dar clic aquí, sí, le van a dar ok. Y aquí es donde van a, con el place, o sea, con esta instrucción de file place, van a poner la página derecha. Ok, entonces simplemente le van a dar clic aquí y van a buscar la imagen de la página derecha. Yo lo que voy a hacer es que voy, bueno, antes de crear esto, voy a abrir mi PowerPoint, que es en donde tengo todas las páginas de mi libro. Todo esto lo vamos a ver paso a paso. Y esta imagen que tengo aquí es la portada, pero si yo quiero traerme, no sé, la página derecha, que sea, por ejemplo, esta, la del laberinto. O acá tengo otra, o me gusta esta, sí. Simplemente voy a dar botón derecho y le voy a poner copiar. Ok, esto lo voy a cerrar. Y esto se lo voy a poner más abajito. Y aquí, donde tengo esto, simplemente le voy a dar clic aquí y le voy a dar control V. ¿Sí? Así de fácil. Lo voy a pegar. Y aquí lo único que hay que hacer es ponerlo hasta la esquina, control T, y estirarlo. Recuerden tomar shift y estirarlo. Todo esto lo vamos a ver bien a detalle. Y le vamos a dar enter. Ok, entonces ahí ya quedó. Entonces, esta imagen queda sobre, sobre esta de aquí. Y es la que vamos a ver, es la que se va a ver. Esta la pueden borrar o lo pueden dejar así. Después le vamos a dar clic en la tachita para cerrarlo. Y le van a decir save changes, le van a poner que sí. Ok, y ya quedó. Ok, ya tenemos la página izquierda. Después nos vamos a venir aquí. Le vamos a dar ok. Ok, sí, y aquí vamos a poner la página izquierda. Vamos a abrir el PowerPoint otra vez. Y vamos a buscar la página que está del lado izquierda, que en este caso es esta. Ok, la vamos a copiar. Sí, y aquí en esta... Le vamos a dar control V. La ponemos hasta arriba. Control T. Shift y la... Todo esto lo vamos a ver paso a paso. Ahorita se los estoy dando un poquito rápido para que vean una de las cosas que vamos a poder lograr en el curso. Igual aquí simplemente le voy a dar tachita, le voy a decir que sí y ya me la puso acá. Entonces ya tenemos estas dos imágenes. Ahora nos falta la portada. Lo mismo, nos vamos a la capa de portada. En este cuadrito le vamos a dar doble clic. Le vamos a dar ok. Sí, la vamos a abrir. Y nos vamos a ir a la imagen. Si ustedes ya tienen las imágenes que de hecho así va a ser, las van a ir creando en una carpeta. Yo porque ya la tengo aquí armada. Por eso la estoy tomando de aquí. Ustedes van a copiar su imagen. Recuerden que le van a dar aquí File Place. Sí. Y le van a dar control V. Se vienen en la esquinita, justo a la esquina donde se siente que topa. Y después control T para transformar. Shift y lo estiran. Cualquier duda que tengan lo vamos a poder, lo vamos a ver en el curso. Entonces aquí simplemente, bueno, ya que quede todo cubierto. A lo mejor aquí me queda un poquito grande. Ahí vamos a poner lo exacto. Le vamos a dar Enter. Y si se fijan ya tenemos una maqueta de una manera bien sencilla. ¿Sí? Después les voy a enseñar cómo pueden cambiar el fondo. Para que ustedes puedan poner el fondo que ustedes prefieran. Pero eso ya lo vamos a ver en otro video. Por lo pronto, una vez que tienen esta imagen, solamente le van a dar File. Le van a dar Save As. Y la van a poder grabar como PNG. ¿Sí? Entonces aquí simplemente yo le voy a poner John01. Le pongo Guardar. Le pongo OK. Y ya tenemos nuestra imagen para ponerla como un post. Si manejan Twitter, si manejan Facebook, si manejan Pinterest, lo que ustedes manejen, ya la van a poder utilizar. En mi caso, que yo manejo Facebook y tengo un grupo de Facebook, pues ahí es donde la estoy subiendo. Entonces, si quieren, vemos para que vean que fácil es subir la imagen a Facebook y ponerle ahí un mensaje. Ahorita se está tardando un poquito en grabar porque tiene excelente calidad, inclusive para impresión. Entonces, ya que ustedes pudieran imprimir esto, además de que la pueden utilizar en las redes sociales. Entonces, ya que la grabamos, me voy a ir a Facebook para que vean cómo la había puesto. Y simplemente le dan aquí, Foto, Video. Aquí le ponen que quieren agregar la foto. Esta es la que habíamos creado. Bueno, quedó aquí en la descarga. He estado creando varias pruebitas en las diferentes inteligencias artificiales. Esta es en la carpeta que le habíamos guardado, que es esta. 85 por 11 mariposas. Le habíamos puesto esta 01. La suben, le ponen publicar y listo. Entonces, este va a ser un bono muy bueno para que ustedes aprendan a crear este tipo de maquetas de una manera bien sencilla. Hay muchísimas opciones para lograrlo. Esta es una de ellas y, bueno, yo le voy a proporcionar la plantilla. Listo, ya quedó lista. ¿Sí? Ya quedó aquí como un post. Entonces, bueno. Si les gusta este tipo de videos, aquí les voy a dejar dos más. Para que, por favor, le den like a este, se suscriban al canal y vean alguno de estos dos videos. Gracias y bendiciones.